Hola que tal amigos, soy Omar Rodríguez, para mí es un placer estar acá en la revista Mi Bar, el magazine, donde estoy promocionando mi trabajo discográfico, como lo es Me Enamoré. En las redes sociales me encuentran como Omar Rodríguez Oficial y con mucho cariño, Omar Rodríguez Me Enamoré. Me Enamoré, Me Enamoré, yo llevo un mal recuerdo aquí en mi corazón, pero sé que contigo salará este dolor Me Enamoré, Me Enamoré, yo te haré un castillo para siempre mi reina, para que lo disfrutes conmigo Gracias por ver el video.